Aunque los taxis colectivos de San Felipe exhiben en sus letreros los sectores hacia donde se dirigen, lo cierto es que los vecinos de la comuna cada vez que se van a subir deben consultar si el vehículo va a un determinado lugar. La realidad es que los colectivos tienen un recorrido establecido por cada línea, sin embargo debido al crecimiento acelerado de la comuna y en acuerdo con la autoridad, los conductores tienen más flexibilidad para llegar a sectores donde no están considerados los trazados. Ya que cambiar los recorridos significa un trámite más complejo. Sí debería el conductor tratar de hacer un recorrido más o menos racional. Si yo tomo un pasajero de la Bernardo Cruz a la población San Felipe, venir al centro y después irme a la población San Felipe, eso sería, pero no tomar un pasajero de allá y irme a señalear y después bajar a la, creo que no corresponde. O sea, por ejemplo, que es un reclamo común. Efectivamente se trata de un reclamo reiterado de parte de la comunidad, que son los que deben salir cada día a tomar la locomoción colectiva. Yo por lo menos, igual me cuesta tomar la locomoción, porque si para Santa María y me sirve una celámica, que es la 2. Igual es lento, porque esperar 20-40 minutos de repente. Lo que es la locomoción de las micros es poco para allá. De las micros. Eso es poco lo que hay en recorridos. Pero el sistema tal como está no desagrada a los conductores, quienes argumentan que por distintos aspectos les conviene. O sea, hay un término establecido, claro. Ya, pero ¿se se respeta? No necesariamente, porque de repente los pasajeros piden que nos vayan a dejar a otra calle y uno se sale de la ruta prácticamente. Si al final el colectivo es de acercamiento. Ya. Para que trabajamos, por ahí, los traen, los arroyos. No, solamente que hay colegas que no respetan el recorrido de la gente y la transportan para otros lados. O sea, la hacen andar muchas riesgos ahí. En este tema, el camino a seguir para el dirigente es la profesionalización del conductor, ya que en algunos casos ellos se creen dueños del auto y piensan que pueden decidir hacia dónde van sin tomar en cuenta al pasajero. Araya reconoce que se trata de un tema complejo, pero en el que se está trabajando con la autoridad, ya que próximamente un organismo realizará la certificación de la licencia del conductor, es decir, contar con personas más profesionales, mecanismo que debería significar, entre otros aspectos, un mejor trato hacia el pasajero.